La madrugada de este domingo se registró una explosión en el Popocatépetl que lanzó fragmentos incandescientes sobre las laderas del vulcán a una distancia de 800 metros, la columna de ceniza y gases volcánicos alcanzó 1 kilómetro de altura y se dispersó hacia el noreste. Esto después de que durante el sábado mediante el sistema de monitoreo del volcán Popocatépetl se identificaron 74 exhalaciones, acompañadas por la emisión de gases volcánicos, bajas cantidades de ceniza y en ocasiones fragmentos incandescientes. Además, de 60 minutos de tremor de baja amplitud, también durante la noche se observó incandescencia en la zona del cráter. Desde la mañana del sábado y al momento de este reporte se observa la emisión constante de gases volcánicos y en ocasiones ligeras cantidades de ceniza, hacia el noroeste. Mientras tanto, el Centro Nacional de Prevención de Desastres, CENAPREZ, el semáforo de alerta volcánica se mantiene en amarillo fase 2 a pesar de la baja actividad del Popocatépetl también llamado Don Goyo. Por lo que el organismo exhorta a no acercarse al volcán y sobre todo al cráter, por el peligro que implica la caída de fragmentos balísticos y, en caso de lluvias fuertes, alejarse de los fondos de barrancas por el peligro de flujos de lodo y escombro. Los escenarios previstos para esta fase es que continúe la actividad explosiva de escala baja intermedia del Coloso, se presentan lluvias de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas y existe la posibilidad de flujos piroclásticos. Es importante señalar que el monitoreo del volcán Popocatépetl se realiza de forma continua a las 24 horas por parte del CENAPREZ. Cualquier cambio será reportado oportunamente, así como el nivel del semáforo de alerta volcánica que depende directamente de la evolución de la actividad del volcán. ¡Gracias!